La clase de hoy se llama el conocimiento como base de la práctica de la planificación. La idea de la misma es poner en valor la construcción de conocimiento en el marco de procesos de planificación, particularmente en el marco de la construcción del plan. Hoy voy a presentar contenidos teóricos de la unidad temática 3 del programa, que se llama de la misma manera que la clase teórica, y derivado directamente de esos contenidos teóricos, definiciones metodológicas, métodos y técnicas también, que a ustedes les van a ayudar a construir el diagnóstico que tienen que iniciar en la actividad práctica. Con la idea de, digamos, entendiendo que no existe la posibilidad de abordar una metodología, de poder construir un diagnóstico si uno no tiene una teoría por detrás. Hay siempre que hay una metodología, hay una teoría que está acompañando. La clase se articula con las clases anteriores que ustedes tuvieron. Tuvieron dos clases teóricas que las dio el profesor Etulain. Voy a recuperar algunas nociones preliminares vinculadas a esas clases antecedentes, pero también algunas ideas iniciales que ustedes vieron en teorías territoriales, que un poco tienen que ver con esto que recién les adelantaba. Y después, la clase se organiza en tres partes. Una primera en donde, fundamentalmente, me concentro en la noción de estructura urbana, con la idea que la estructura urbana es también una noción que hay que construir en función de las teorías que me acompañan para leer a la realidad que me propongo analizar, pero también que tengo que construirla de manera interdisciplinaria, desde una mirada compleja y adecuada a esa realidad que voy a mirar. Por eso, voy a poner énfasis también en distintos enfoques sobre las estructuras urbanas y también la importancia de esta noción de estructura urbana dentro del diagnóstico urbano. Es como un paso inicial para el análisis de la ciudad. Bueno, esa es la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase, vamos a conceptualizar de qué se trata el diagnóstico urbano en el marco de un proceso de formulación de un plan de ordenamiento urbano, pero también en el marco de un proceso de planificación. Y la última parte de la clase, voy a desarrollar las distintas instancias que tiene un diagnóstico urbano. Esta es la parte que yo les decía que les va a servir, desde el punto de vista metodológico, como un apoyo para poder construir ustedes el diagnóstico. Acá puse mucha cartografía, les dejo algunas preguntas que pueden servir de apoyo. Ahora las voy a plantear en forma general, después ustedes pueden revisar de nuevo la clase teórica como para poder, cuando están en cada instancia de producción del diagnóstico, profundizar en cómo se construye. Bueno, con respecto a las nociones preliminares, paso rápido, pero de nuevo, estamos mirando a la ciudad desde una manera compleja, desde una mirada compleja, en donde la espacialidad, que es el métier, el ámbito sobre el que nos desarrollamos con más facilidad los arquitectos y arquitectas, es fundamental entenderlo desde a una sociedad que lo produce. Espacio y sociedad son inescindibles, eso significa una mirada compleja. Una mirada compleja significa también atender al conocimiento de las ciudades, de la idea de proceso de la ciudad. Y también es importante desde esta mirada compleja a la ciudad, ustedes esto ya lo han visto en teoría, reforzar esta idea de múltiples dimensiones, entre otros aspectos. Pero también implica entender en múltiples escalas a las ciudades, entenderlo desde múltiples actores que la están produciendo, y también otra idea de una mirada compleja es que no hay una única forma de abordarlo, sino que ante cada situación, ante cada ciudad que tengo que explicar o que tengo que analizar, tengo que repensar en su singularidad, en la singularidad de cada una de las ciudades. Entonces también la forma en que me aproximo a cada ciudad desde un diagnóstico va a ser distinta, en función de que cada una, las interrelaciones entre esas dimensiones son singulares. Y por último, también la idea de interdisciplina con la que venimos trabajando desde teorías territoriales, que es la manera que creemos que se puede conseguir esta mirada compleja. Las otras de las nociones preliminares que me interesaba recordar es la idea de planificación. Hablamos de planificación, hablamos de pensar antes que actuar, de definir distintos conjuntos de acciones, de medios, en función de determinados objetivos que se plantean. Y un punto clave de un proceso de planificación es la faz de conocimiento. No hay posibilidad de transformar una realidad si no tengo un conocimiento preciso de la misma. De ese momento es con el que me voy a ocupar en esta clase, de la faz de conocimiento. Cuando hablamos de planificación territorial, en particular, hablamos de transformar y producir territorio. Ese es el objeto de actuación de la planificación territorial. Y cuando hablamos de planificación urbana, el objeto de actuación son los espacios. Entonces, cuando vamos a hablar ahora del conocimiento, hablamos en el marco de la planificación urbana. Y también traje este esquema de lo que sería un sistema de planificación en distintas escalas. Cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando en el marco de la planificación urbana y en el marco del plan urbano, que es en este esquema que les muestro acá, es esta parte. Hablamos de la dimensión urbana. Y el plan urbano lo entendemos como uno de los principales instrumentos, sino el principal instrumento de la planificación urbana. También son instrumentos fundamentales de la planificación urbana, la regulación, los proyectos urbanísticos, entre otros. En la propuesta que nosotros hacemos en la cátedra, la idea es que, la idea, la mirada que nosotros tenemos, en la que coincidimos, es que es importante ver al proyecto urbano, ver a la regulación, ver a los distintos instrumentos menores en el marco de miradas integrales a la ciudad. Y la posibilidad de acercarse a una mirada integral a la ciudad es justamente la que nos posibilita la construcción de un plan urbano. Por eso es que decimos y enfatizamos la idea del plan urbano como principal instrumento de intervención en la ciudad. Bien. Y en el marco del plan urbano, la instancia de diagnóstico, que es lo que vamos a profundizar hoy, es la primera instancia, esto también lo vieron en las clases precedentes, con la cual, por una parte, me posibilita profundizar y redefinir los objetivos que yo tengo al inicio cuando necesito transformar una ciudad. Y por otra parte, este conocimiento de la ciudad diagnóstico es el que me permite formular propuestas, ¿no? Porque es donde yo problematizo concretamente cuáles son las problemáticas que tiene una ciudad previas a la transformación. Seguramente cuando se formulan las propuestas, por el tipo de avance que se tiene, se requerirá profundizar también aspectos sectoriales o aspectos específicos del diagnóstico. Así que, bueno, es importante que sepan que es una faz del proceso de formulación del plan al que se vuelve siempre. Que es necesario volver justamente para profundizar en la faz propositiva. Bueno, con respecto a los conceptos claves, yo les decía solamente, mejor dicho, voy a hacer énfasis en la idea de estructura urbana. Esto entiendo que sí es una noción nueva, ¿no? O la habrán visto seguramente a partir del caso que estudiaron en el primer trabajo práctico. Pero para nosotros es un concepto clave el de estructura urbana. En el sentido que, de alguna manera, la filmina representa cuáles son los elementos fundamentales que explican a una ciudad o a un sector de la misma. Desde esta mirada compleja que yo les decía hoy, ¿no? Y cómo son las relaciones fundamentales entre esas dimensiones fundamentales. La estructura urbana es eso, es un esquema conceptual que representa el funcionamiento de una ciudad en un momento dado. La estructura urbana de la ciudad de La Plata o de Villa Elisa es una hoy. Seguramente, 10 años atrás es otra. Y la representación del modelo conceptual seguramente también es otro. Esta idea de esquema que yo les planteo acá, que es un esquema congelado, en donde representa las dimensiones fundamentales de las que venimos hablando hasta ahora, de una faz vinculado a la configuración, a lo físico, a lo espacial, a lo natural, y una faz que tiene que ver con la organización social, la organización económica, son dimensiones genéricas, ¿no? Pero el contenido que yo le ponga a cada una de esas dimensiones va a depender de la ciudad o el sector de ciudad que yo quiero explicar. En ese sentido es que digo que se construye en función del objetivo que tenga cada diagnóstico, de la ciudad que se quiera explicar, e incluso del momento histórico de cada ciudad que yo quiera explicar. ¿Bien? Imagínense construyendo el esquema de estructura urbana en una ciudad... Ahora avanzo en precisar la definición, ¿no? No va a ser el mismo esquema teórico con el cual yo explique una ciudad en el contexto de desarrollo petrolero, de estas formas nuevas de generar energía en el sur, por ejemplo, Vaca Muerta, que una estructura urbana o un modelo para explicar la estructura urbana de Villa Elisa, que es el problema que ustedes están trabajando ahora en la cursada. ¿Se entiende? Lo que quiero explicar con esto es que las dimensiones clave, capaz que en términos generales sí voy a hablar siempre de la sociedad y el espacio interrelacionado, de la sociedad y la naturaleza. Pero ¿qué aspectos de cada una de esas grandes dimensiones son las que yo elija para explicar a la ciudad van a ser diferentes? ¿Bien? Seguramente no va a ser lo mismo... No me acuerdo el nombre de la ciudad que está cerca de Vaca Muerta. Añelo. No va a ser lo mismo explicar a Añelo hoy, que hace 10 años, capaz que en el contexto en donde estaba surgiendo, emergiendo este tipo de explotación, que hace 20 años. Entonces, también es importante entender que la construcción de esta metodología también es histórica y situada a cada ciudad. ¿Bien? Con esto les estoy tirando la pelota de que tienen que construir... Seguramente este esquema ya lo tendrán y seguramente nosotros como docentes les diremos, bueno, vayan al territorio y analicen tales variables, pero pónganlas en crisis, reconstruyanla, obliguense a tener cierta responsabilidad con el uso de los materiales también que nosotros les damos. ¿Bien? Porque nosotros lo hacemos así porque también pretendemos que cada uno de ustedes, en función de sus propios intereses que tengan respecto de este territorio en el cual todos estamos trabajando, capaz que alguno encuentre un énfasis porque está más cerca de la localidad o porque tiene algún tema de interés, porque le interesa rescatar algún tipo de proceso, ¿bien? O porque le interesa algún enfoque. Entonces, tomen los esquemas metodológicos generales, pero anímense también a reconstruirlos para recorrer la actividad práctica. Ahora después vamos a profundizar en esto. Entonces, en síntesis, ¿el concepto de estructura urbana qué es? ¿De qué se trata? De una representación de un conjunto de elementos fundamentales y las relaciones principales que me sirven para explicar cómo es una ciudad. ¿Bien? En el esquema, lo social y lo espacial con distintas dimensiones, ¿no? Lo social como lo netamente más social, cultural y lo económico y lo que tiene que ver con la configuración, lo natural y lo construido. Ese es un esquema en base a algunos materiales de la bibliografía que ustedes tienen, como Junofsky o una clase de María Julia del 2020. De la misma manera que la idea de mirada compleja intenta mostrar una totalidad, representar a la totalidad de la ciudad, no solamente a una dimensión. Por eso es que hablamos de elementos y relaciones. Y son singulares lo que decía recién de cada ciudad. Y el modelo de interpretación varía de acuerdo al enfoque de interpretación que se tenga para poder interpretar a la ciudad. No va a ser lo mismo un enfoque de interpretación económico, social, más vinculado a lo ecológico, al ambiental. De acuerdo al enfoque, también el peso que yo le dé a cada dimensión va a ser diferente. Y por eso en las filminas que viene, de alguna manera, lo que busco poner énfasis también y poner un poco más de crisis en esta idea de construcción, de la definición de los principales elementos de la estructura urbana, les traigo tres enfoques que nosotros entendemos que son complementarios que les pueden ayudar a poder construir esta mirada al territorio desde el diagnóstico. El primer enfoque de la estructura urbana es el de la ecología, una mirada más ambiental a la ciudad, fundamentalmente basada en entender a la ciudad generalmente como un ámbito en donde lo que se fija es en las interrelaciones, entre las interacciones que tiene el medio construido con el ambiente. Entonces hay un énfasis que se pone desde la ecología que es en los intercambios. Las ciudades son ámbitos en donde baja desde la ecología tratando de explicar el impacto que tienen las ciudades por fuera de sus propios ámbitos. Otra idea que se trabaja desde la ecología es la de la capacidad de carga, ¿no? Entendiendo que los distintos ambientes no soportan todos de igual manera el peso de las ciudades. La idea de capacidad de carga se ve muy clara en los humedales, por ejemplo, en los territorios costeros. Otra idea clave desde la mirada de la ecología es esta, bueno, de la de los intercambios que les decía y la necesidad de intervenir sobre las ciudades en la actualidad tratando de tener una mirada sobre estos intercambios, ¿no? En donde se pueda, por ejemplo, sostener a las ciudades con recursos locales, tanto desde el punto de vista de los materiales que se utilizan, como desde los recursos, digamos, del trabajo. Esto lo desarrollo después. También pensando en usar la tecnología para poder ahorrar el ahorro energético, la tecnología no solamente para generar más emisiones, más residuos, sino también desde el punto de vista de pensar en ciudades más eficientes. También propuestas desde el punto de vista de la ecología es tratar de tener ciudades menos extensivas, ciudades menos, donde la forma se pueda pensar desde esta lógica de menor consumo del recurso natural. Esta idea de sistema abierto, uno la puede ver desde el punto de vista de entender que hay recursos, hay componentes que están en la ciudad desde el punto de vista natural que forman parte de sistemas mayores. Por ejemplo, cuando vemos un... Esto ya seguramente lo han trabajado en teorías territoriales, no se puede entender determinados elementos que están dentro de la ciudad si no se entienden dentro del funcionamiento de sistemas mayores. Por ejemplo, los funcionamientos de cuencas. También otro de los aspectos que se ponen en énfasis desde el punto de vista de la ecología es la mirada a los territorios más amplios de los que dependen los núcleos urbanos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la producción, enfatizando en el consumo de ámbitos en proximidad, por ejemplo, también la puesta en valor de los territorios periurbanos, entre otros aspectos. Esto lo desarrollo también un poquito después. En este esquema, de alguna manera, lo que busco hacer es reconstruir lo que podría ser un modelo desde el punto de vista de la ecología para abordar a la ciudad. Como aspectos clave, una de las autoras que ustedes tienen para trabajar en esta unidad temática 3 es Dipache, que es una ecóloga urbana de una universidad acá de la región, en donde ella habla y dice que para poder reconocer los rasgos de una ciudad desde el punto de vista de la ecología, pero también la problemática ambiental urbana, tiene que poder entender que los patrones de asentamiento de las ciudades, en términos de dinámica, de tamaño poblacional, de la intensidad de la ocupación, están directamente relacionados con las condiciones naturales y con el perfil socioeconómico, el perfil de desarrollo de cada una de las ciudades. ¿Por qué? Porque las condiciones naturales implican la posibilidad de dar determinados servicios ecosistémicos para el desarrollo de esos patrones de asentamiento, de las actividades socioeconómicas, porque también las condiciones naturales implican riesgos de acuerdo a los patrones de asentamiento, porque esas condiciones naturales permiten el consumo de recursos de la naturaleza y también la producción de residuos, es lo que hablábamos hoy, pero hay una interacción entre los tipos de ciudades, los patrones de asentamiento, las posibilidades que tienen de desarrollo socioeconómico y de condiciones, con vínculo con las condiciones naturales. Entonces, de nuevo, se enfatiza esta idea de intercambio, la idea que no había destacado hasta ahora de servicios ecosistémicos, es importante también entender que es una propuesta desde la mirada de la ecología, con la idea que la naturaleza provee de determinados servicios para la urbanización, como por ejemplo, el agua, el suelo para el aprovechamiento de la producción, pero también la posibilidad de dar naturaleza como belleza escénica, o posibilidad de ser un recurso del paisaje, pero siempre en interacción. Esto pasa a nivel de la propia ciudad, en sentido de intercambio, pero también con ambientes mayores. Este podría ser un esquema de interpretación desde la ecología, construido a partir de la bibliografía que ustedes tienen para trabajar. El otro de los enfoques que nos importaba destacar es el funcionalista. Un enfoque también armado a partir de la bibliografía que ustedes tienen, particularmente de Junosky, pero bueno, hay un montón de autores que ponen énfasis en las actividades, de cómo las actividades económicas se relacionan entre sí, de cómo se disponen en el espacio esas actividades, y la idea también de sistema abierto aparece en la mirada funcionalista. Cuando hablamos de la mirada funcionalista, este un poco es el esquema, el modelo que plantea este autor, Junosky. Él habla de que también la estructura socioeconómica y la estructura física son dos ámbitos en interacción, pero el énfasis acá está puesto en las actividades y los requerimientos que tienen las actividades en términos de espacio y también en los flujos, en los intercambios que hay entre las actividades. Entonces, cuando aparece la dimensión política que el autor define, estructura decisional, tiene que ver con la asignación de espacio para el desarrollo de estas actividades. Por eso van a ver que los focos o los puntos de interés que aparecen desde esta mirada cuando analiza la ciudad, por una parte el interés está en la expresión espacial que tienen en el espacio las actividades en términos de identificación de usos de suelo, de formas de ocupación, pero también hay un interés importante en el tema de los vínculos, del transporte, de la movilidad. Son distintos temas que son fundamentales para entender a las ciudades hoy, las distancias. Hay a veces una explicación, por ejemplo, de la economía urbana solamente desde el punto de vista de la localización en relación a las centralidades, pero hay también un intento de explicar las distintas dimensiones. Uno podría hablar también de la división jurisdiccional de las autoridades, o sea, con un enfoque espacial y funcional. Ahora lo vamos a ver en la cartografía. Y el otro de los enfoques es el de la sociología. Un enfoque desde la sociología es la lectura que hace Manuel Castel, tiene muchos años de producción académica, la referencia que nosotros traemos no es reciente, pero donde él hace toda una conceptualización sobre la idea de estructuración urbana desde... Bueno, desde la mirada de la sociología a la ciudad, entendemos que también es una mirada importante y complementaria a las anteriores. Lo que nos plantea Manuel Castel es una mirada muy crítica en el contexto capitalista, en donde hay una interacción indisociable entre el espacio y la sociedad. Él directamente habla que el espacio es un producto social, el espacio es social, interesan para ver los procesos sociales, y cuando analiza los procesos sociales, los analiza desde una mirada, como decía recién, muy crítica del momento capitalista, en el que se estaba en ese momento, pero también en el momento actual, en donde la mirada que se tiene a la planificación urbana y a la política es una mirada también en donde esas herramientas del Estado son utilizadas para la reproducción del mismo modelo. Y que la lectura que él hace también es una lectura en donde los intereses de la clase dominante son los que tienen un mayor énfasis, una mayor posibilidad de llegada a las definiciones de las políticas. Entonces hace toda una conceptualización, toda una teorización sobre los movimientos sociales urbanos y la importancia que tienen los movimientos sociales urbanos en la construcción de las políticas, porque de alguna manera son la posibilidad de traccionar para que la planificación urbana pueda atender a necesidades que no sean solamente la de los grupos dominantes. Entonces hace una colaboración a la discusión sobre la lectura de la ciudad que revaloriza estos aspectos. Por una parte, la mirada del espacio como forma social, y por otra parte, la incorporación de los movimientos sociales urbanos en la lectura crítica a la forma de, digamos, como lectura, como forma logía. Y bueno, cuando aparecen lecturas de los territorios o de las ciudades, como la de las fotografías que incorporea en esta filmina, tienen que ver con lecturas de este tipo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que la de la foto de la izquierda es una mina en La Rioja, la foto de la derecha es un movimiento social de un corte de ruta, también en ese sector. Efectivamente, son casos en donde, ante el gran poder que tienen estos actores dominantes, los movimientos sociales por lo menos han traccionado en detener los desarrollos mineros, por lo menos temporalmente, en este caso en particular. Son aportes que ha hecho a la realidad concreta de la transformación de los territorios, estas lecturas desde la sociología. Y con la cual, de nuevo, enfatizo la idea de poder construir abordajes y miradas a los diagnósticos desde la interdisciplina, ¿no? Bien. En estos casos también han incluso servido para dar lugar a distintas formas de producción de ciudad o la valorización, incluso desde el punto de vista de las normas de las distintas formas de producción de ciudad. Por ejemplo, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de acceso justo al hábitat, en donde se reconoce estas formas de producción de territorio a partir de la autoorganización de los actores sociales. La foto de la derecha, las dos son fotos de Rosario, la foto de la derecha muestra un sector en donde se intervino en Nuevo Alberdi, la unidad productiva y de la organización popular, se pudo conseguir urbanizar un sector muy importante de la ciudad de Rosario a la par de, desde el punto de vista de la articulación con la política, ¿no? A la par de, en un contexto en donde también el mismo municipio viene desarrollando políticas como, por ejemplo, la de Puerto Norte, en Rosario. Esa idea de movimientos populares y contramovimientos desde el punto de vista del Estado que propone Castel, me parece que como que queda bien claro en un mismo territorio, por ejemplo, en una misma política de un mismo municipio, como es en el caso de Rosario. Y, bueno, con este esquema, un poco lo que se busca es, de nuevo, recuperar la propuesta de Castel, reconstruir esa estructura, esa idea de estructura urbana, de modelo, en donde la estructura social directamente se vincula con el espacio urbano a partir de algunos tipos de relaciones clave que dice Castel, que se desarrollan en el contexto capitalista, que son las relaciones de producción, de consumo, de intercambio, y la cuestión simbólica y la gestión. Él no habla de cualquier relación entre lo espacial y lo social. Habla de este tipo de relaciones de producción, consumo e intercambio, en donde la economía capitalista es fundamental. Por eso es que los énfasis que él tiene, tienen que ver con eso, ¿no? Con la atracción de los actores dominantes en la forma de producción de ciudad, del surgimiento de los movimientos sociales, como para poder, digamos, ser un contramovimiento con respecto al acompañamiento que hace el Estado a las políticas o a las necesidades de estos grandes actores. ¿Bien? Este, de alguna manera, podría representar el esquema de la estructura urbana según los énfasis que pone Castel desde esta mirada de la sociología marxista, podría decirse, o de la economía política también. Este es un esquema de síntesis en donde me interesaba destacar que tanto la mirada ecológica como la mirada funcionalista, como la mirada de la sociología marxista, entendemos que son miradas complementarias y que nos pueden ayudar para entender a la ciudad o construir estos diagnósticos desde una mirada compleja. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esta idea de estructura urbana al diagnóstico? El diagnóstico va a ser un diagnóstico de una ciudad, de una porción de ciudad. Entonces, es fundamental saber cómo la interpretamos a la ciudad. Un diagnóstico, como les decía hoy, son los estudios necesarios para poder conocer previamente a la ciudad antes de la transformación. No es una tarea que sea objetiva, como dice ahí en la filmina. Está condicionada por los enfoques. Los enfoques son los que a mí me van a ayudar a construir ese modelo. Requiere de trabajo riguroso, sistemático, interdisciplinar. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, no hablamos de un mero estudio, sino que hablamos de conocer la ciudad para transformarla, que no es lo mismo que un informe técnico, que un estudio. Un diagnóstico, cuando se produce conocimiento, es siempre para la transformación. Entonces, hay objetivos preliminares que me van a atraccionar el porqué de la transformación. No es que uno se pone a estudiar Villa Elisa, ese sector, o el caso que les voy a comentar ahora, porque sí. Sino que hay objetivos preliminares que tienen que ver con la transformación. Hay necesidades concretas. Hay que contener el crecimiento urbano, hay que densificar, hay que proteger de determinadas problemáticas, hay que abordar tendencias que vienen pasando. Bien, pero siempre hay un objetivo, una valoración preliminar, pero también hay valoraciones posteriores, por supuesto, cuando se profundiza, pero siempre hay un conocimiento para transformar la ciudad. Eso es importante que sepan. Hay una intención de transformación en el diagnóstico. Bueno, un diagnóstico urbano en particular, se inserta dentro del proceso de planificación como la primera instancia inicial. Después que formulamos los objetivos, que dijimos el porqué de la transformación, nos ponemos a construir el diagnóstico para entender en profundidad de qué se tratan los problemas a resolver. ¿No? Porque el desagregar a los problemas significa que voy a actuar sobre las causas de ese problema. El diagnóstico me va a llevar a entender los porqué de las problemáticas, a dimensionarlas, a relacionarlas, y esa posibilidad de conocerlo en profundidad es lo que me va a sostener a las propuestas. Es la primera instancia. Y como decía hoy, está directamente vinculado con los objetivos de la transformación. Este esquema entiendo que ya lo han visto, el proceso del plan, sobre esto nos vamos a centrar ahora. Hay tipos de diagnóstico que abordan a la totalidad de un núcleo urbano, o sea, diagnósticos que son más integrales, y hay diagnósticos que son sectoriales. Entonces, los temas que se estudian, si bien pueden ser integrales desde el punto de vista que no se mira solo el espacial, están enfocados a determinados temas. Un diagnóstico urbano vinculado al tema de los residuos, a la movilidad, a la vivienda, entre otros aspectos. Cuando se trabaja en un diagnóstico, también es importante entender que hay fases que tienen que ver con distintas formas de producción de conocimiento. No todo lo que se elabora en un diagnóstico es descriptivo, de decir cómo son las cosas. ¿Bien? En un diagnóstico hay una faz en donde se describe cómo son las cosas, cómo es el medio natural, cómo es el medio construido, cómo es la población en el sentido de describir cantidades, localizaciones, entre otros aspectos, pero hay otras fases que tienen que ver con explicar qué significa esto. Decir por qué pasan las cosas, por qué hay mucha población joven, por qué hay mucha población avejentada, por qué la edificación está derruida, por qué hay determinada autopista pasando por cerca del sector de estudio, entre otros aspectos. Y hay instancias que tienen que ver con la evaluación. Acá ya me acerco más a la instancia de identificar problemas, valorar, evaluar. Estas instancias son fundamentales porque estas evaluaciones son lo que casi propiamente dicho constituyen el diagnóstico. Es decir, cuáles son los problemas, cuáles son las potencialidades, hacia dónde va la transformación o lo que está pasando en la ciudad, qué problemas son de un rango y cuáles son de otro. Eso es una valoración crítica. ¿Se entiende? Es como que voy de menor compromiso, si se quiere, o un dato más cuantitativo, objetivo, hasta valoraciones evaluativas en donde la cuestión ideológica, la cuestión política, la cuestión de los enfoques van a ser como cada vez tienen mayor énfasis. ¿Bien? Igual, ninguno de los momentos es escéptico. Pero sí, cuando hay evaluaciones ya, hay cosas que incluso se dejan por fuera y cosas que se meten por dentro, hay decisiones concretas sobre hacia dónde voy a intervenir. Ya en la instancia de evaluación, casi que me estoy metiendo en propuesta. ¿Se entiende? Porque elijo cuál es el problema. No es una cuestión objetiva. Esto también es importante que ustedes sepan. Y la instancia de proyección, que es otra forma de producir conocimiento, es trazar escenarios, formular escenarios. Es decir, bueno, hoy la situación es esta. ¿Cómo va a ser a futuro? Dependerá del contexto político, del contexto económico, de las inversiones. Tampoco acá, cuando yo formulo proyecciones, hay algo que está exento de carga de decisión. También, ahí ya estamos casi metidos dentro de la propuesta. Porque yo en un escenario proyectivo puedo simular que la situación cambia en función de una intervención con una política de vivienda, con una política de transporte, entre otros aspectos. O puedo simular en un contexto en donde no haya ningún tipo de intervención. O puedo simular en un escenario económico nacional de un tipo o de otro tipo. O sea, de nuevo, hay una carga muy importante de la valoración, que significa, por supuesto, mucho compromiso, mucha rigurosidad. No son escenarios proyectivos en ninguno de los momentos poco rigurosos. Siempre hay rigurosidad, siempre hay que tener una claridad respecto de que se pone, que se saca y un registro. Digamos, en el diagnóstico también en esto es importante que ustedes sepan que estamos hablando de un trabajo muy riguroso, muy sistemático, muy complejo y que también tiene que ser explicado, expuesto. Son instrumentos técnicos de la política. Entonces, tienen que transmitirse a la población que lo va a recibir, por eso es que tiene que estar bien registrado, tiene que tener todas esas características, y tiene que transferirse a los estamentos políticos si ustedes son técnicos. Entonces, tiene que ser todo registrado. Todo esto tiene que estar registrado cómo se hizo, qué se valoró, qué se puso en un escenario, qué no se puso, en cada una de las instancias. ¿Bien? Y la rigurosidad en un diagnóstico también está en pasar por estas distintas instancias. De nuevo, no es una instancia en donde yo empiezo por acá y termino por acá. Seguramente, cuando llegue al punto de formulación de escenarios, va a haber alguna dimensión que tenga que profundizar. Por eso es que son instancias donde se va y se vuelve todo el tiempo. Pero bueno, por ahí parece una cuestión muy abstracta, pero es fundamental que sepan esto de hacer el ejercicio sobre el tipo de conocimiento que se está haciendo. Y de la exposición y de la rigurosidad. Otro de los aspectos que nos parecía que era importante destacar, que es un contenido que está en la propuesta pedagógica en muchas partes de las tres materias, pero que hoy la recojo a partir de la propuesta que nos hacía el autor que nos referimos recién, la importancia de la planificación, de la participación en los procesos de planificación. No como una técnica solamente para recolectar información, sino directamente permeando a los procesos de planificación, reconociendo que quienes producen las ciudades, los territorios, los distintos ámbitos dentro de las mismas, son distintos actores, con distintos recursos, y que no solamente es el Estado quien proyecta, sino que también ellos están haciendo ciudad. Entonces, es importante entenderla como una necesidad del proceso de planificación, pero también como una demanda concreta de la sociedad, atendiendo a las demandas de la sociedad. Veremos en las clases siguientes. Y también porque el mundo real es un mundo complejo, es un mundo de turbulencias, dice Rovirosa, que es el autor que trató acá, es un mundo en donde la realidad de la ciudad es un mundo complejo, como les decía, y para poder permear en esa complejidad es que hay que incorporar a los distintos actores. Entonces, cuando hablamos de participación, hablamos de que se formen, que los distintos actores formen parte, que tengan parte en el sentido de que puedan participar del diseño de los procesos de planificación y que también puedan influir en la acción, haciendo concretamente. Son distintas formas de participar. Por supuesto, todos los actores no están dispuestos a participar de la misma manera, pero sí creemos que es importante que se tome el desafío de reconocer distintas formas de participación y cada vez formas más activas. Siempre, por supuesto, con la conducción desde el Estado. La planificación es en esencia política y es en esencia un proceso que tiene que encargar desde el Estado. Pero eso no significa que tiene la verdad del saber técnico decisional sobre todo. En un proceso de diagnóstico sirve para qué? Para poder identificar problemáticas, identificar restricciones, identificar distintas oportunidades, para poder interpretar con mayor profundidad qué es lo que pasa y para poder también recoger ideas sobre posibles transformaciones. Y yo cuando ya estoy en un diagnóstico voy juntando ideas sobre las transformaciones, es que puedo profundizar en la construcción del diagnóstico. Siempre pensando el diagnóstico para la transformación. Hay distintas técnicas para incorporar la participación en un diagnóstico. Por una parte están las entrevistas a informantes clave, gente que es referente en los territorios se podrían hacer entrevistas. También se podrían hacer talleres con distintos actores clave, tratando, trabajando con grupos más chicos. También se pueden hacer audiencias públicas, las audiencias son muy comunes en los procesos participativos. La verdad es que son instancias de mucha distancia en donde seguramente es mayor la cantidad de población que puede participar, pero son una posibilidad en algún momento de los procesos de formulación de un plano, de los procesos de planificación territorial, de incorporar a la población. Y también las encuestas mucho más lejanas, como la posibilidad de contacto físico con quien participa, pero también son formas de poder participar a la población. No hay técnicas que sean más mejores o peores que otras, sino que serán adecuadas a cada instancia, a cada momento, a cada necesidad. Puede ser que para trabajar sobre una temática concreta como el diseño de un espacio público o de un sistema de movilidad, sean importantes los talleres o para otra instancia sean importantes las encuestas en donde no hace falta tener contacto físico. Cada instancia, cada momento, verá cuál es la forma que se desarrolla. E incluso también en los procesos de planificación, la participación a veces tiene una carga más importante, como la de este video que les había traído, que no se escucha el audio, pero lo que me interesaba era mostrar un proceso autogestivo de producción de ciudad, que es este caso, esta experiencia que les traía de Rosario de Nuevo Alberdi, en donde acá estas mujeres están contando de qué manera decidieron a dónde estaban los equipamientos, cómo se abrían las calles, qué percepción tenían sobre los distintos ámbitos de la ciudad, incluso también qué espacio dejaban como espacio verde, ellos tienen, es un caso bastante documentado y bastante interesante de conocer, tienen, es en las afueras, en la periferia de Rosario, tienen un humedal que fue dejado como espacio verde, me parece que sirve para el caso de Villa Liza como referencia, pero es un proceso en donde la participación es la base, el inicio del proceso de participación, después termina en el Estado y en la regulación, en una norma que lo permite, pero se inicia desde las bases. El segundo caso, después se los dejo con el audio, ahora no lo pudimos conectar, el segundo caso son talleres, en la formulación de un diagnóstico urbano para 30 de agosto que es un núcleo urbano de Trenkelauchen, se hicieron talleres, es una ciudad bastante acotada, entonces no sé si toda la población estuvo representada en esos talleres, pero un taller de 100 personas en un pueblo de 5.000 habitantes parece importante. Son talleres, otra forma de participar en donde desde el gobierno municipal se llama a la población para mostrarles el diagnóstico y consultarlo si estaban de acuerdo con ese diagnóstico. ¿Se entiende la diferencia entre la generación desde las bases y desde el gobierno municipal? Y esto ya directamente, fíjense que es otra forma, la provincial, entonces el llamado es totalmente distinto, pero también un tipo de, fíjense, de relación entre quien participa y quien consulta totalmente distinta desde el punto de vista espacial. Esto es casi como un, no sé, decirle foro, pero eran formadas participativas más de consulta, pero totalmente distinta. Entonces también es importante que en esta idea de incorporar como un enfoque importante a la cuestión participativa, piensen en las técnicas que se utilizan y cómo las técnicas pueden acercar o distanciar o servir en un momento u otro. ¿Bien? No estoy criticando esta modalidad, sino que cada modalidad está adecuada al propósito que se tiene en cada momento. Solamente por mostrar tres distintas formas de participar en tres objetivos con tres propósitos totalmente distintos. Esta última parte de la clase la voy a pasar más rápida porque lo que me interesa es dejarles a ustedes elementos para que puedan después recorrer su propio diagnóstico con estos lineamientos que les propongo. lo que voy a recorrer son esas distintas instancias fundamentales del diagnóstico a través de un caso concreto que es el caso de General Belgrano. Entonces traje mucha cartografía sobre este caso que entiendo que les puede servir a ustedes para cualquier experiencia que desarrollen después pero también para desarrollar la actividad práctica. En primer lugar, en el que observar cuando me aproximo a construir un diagnóstico les traigo de nuevo esta idea de estructura urbana. Los contenidos temáticos de un diagnóstico van a estar definidos sobre eso que yo dije que era importante conocer como estructura urbana en una ciudad. ¿Bien? Se construye por parte de ustedes este modelo de estructura urbana y esa va a ser la guía que yo voy a recorrer en cada instancia del diagnóstico. Los contenidos temáticos del diagnóstico surgen del modelo de estructura urbana. Precisados por supuesto en base a los objetivos que tenga cada uno de las intervenciones. Ustedes entiendo que a esta altura ya tienen objetivos de transformación. Y los métodos que se van a utilizar para poder construir ese diagnóstico van a depender de cada una de las dimensiones. Es muy común que para analizar la dimensión social uno utilice datos sensales, que para analizar la dimensión física, los usos de suelo, más que nada la configuración se utilicen relevamientos, fotolectura satelital, que se hagan entrevistas para poder problematizar. Las técnicas también van a ser diversas y se van a construir en función de lo que yo quiera analizar. De esa propuesta de estructura urbana, de los enfoques y de los objetivos concretos. La primera instancia de un diagnóstico es esta que yo les decía de descripción y de explicación, que es lo que llamamos análisis urbano. Es una parte muy rigurosa, muy precisa, en donde la configuración es un elemento clave cuando estamos analizando, haciendo un análisis urbano. En el análisis urbano, por una parte, voy a analizar todo lo que tiene que ver con la configuración, pero también todo lo que tiene que ver con la dimensión social, la dimensión económica. Y también la cuestión de la regulación. Pero es la primera parte en donde voy a describir y voy a explicar. La segunda parte ya de síntesis es la instancia en donde modelizo cómo es la ciudad hoy, en términos de actualidad y también en términos de escenario a futuro. Y la última instancia de un diagnóstico es la instancia valorativa en donde yo saco conclusiones. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las potencialidades que tengo que valorar con la propuesta? ¿Y qué conflictos, qué problemas tengo que resolver? ¿Bien? De alguna manera uno podría decir que esas tres instancias son las instancias que tiene un diagnóstico. Directamente relacionadas, por supuesto, entre sí, paso de la más descriptiva explicativa a la valorativa. El análisis urbano es la instancia inicial de un diagnóstico. Describo e interpreto críticamente lo que pasa en la ciudad. Y lo que describo son los subsistemas de la estructura urbana. Por ejemplo, en la estructura urbana un componente importante es el contexto. En esa construcción del contexto seguramente va a haber aspectos que tengan que ver con la inserción regional del sector que se estudia, del medio natural, de la inserción del núcleo en el marco de un sistema mayor de ciudades, entre otros aspectos. En el caso de Belgrano, por ejemplo, el territorio de pertenencia del caso que les voy a explicar, que les estoy usando como ejemplo mejor dicho que es General Belgrano, el territorio de pertenencia es la cuenca del Salado, es ese territorio bajo dentro de la provincia de Buenos Aires, pero también es el interior nuestro de la provincia de Buenos Aires, es la Pampa. Entonces, es importante entenderlo en ese marco. Fíjense que allá está la ciudad de General Belgrano, acá está el río Salado, acá está la misma ciudad en el contexto metropolitano, sabrán que estamos muy cerca en términos de distancia, una hora y media, dos horas de General Belgrano, así que en este estudio, por ejemplo, se interpretó que era importante entenderlo en el contexto metropolitano. Enfatizo entonces con la idea de que el contexto, el alcance, también se define, digamos, en función de los objetivos que tengan y de cada uno de los núcleos urbanos. Les dejo en cada uno de los mapas algunas preguntas que pueden servirles para el análisis de cada uno de los tópicos en sus diagnósticos. Yo no lo voy a desarrollar porque se hace muy largo, pero para cada uno de los tópicos que voy a ir recorriendo, les dejo algunas preguntas disparadoras. Podrían ser otras, por supuesto. Son solo dos o tres preguntas como para poder apelar a que cada uno de los temas se profundiza, se desarrolla en base también a esos objetivos y a lo que hablaba hoy en cada uno de los tópicos. Por ejemplo, en estos mapitas que saqué del caso de General Belgrano, habla de condiciones sociales. Creo que ahí puse la cantidad de población, la cantidad de establecimientos educativos, entre otros aspectos, el perfil económico de la ciudad. Con respecto a lo natural, este mapa lo que busca mostrar con tanta rigurosidad es la situación del medio natural. Entonces, por ejemplo, qué recursos desde el punto de vista natural tiene, qué implicancias en términos de oportunidades significan esos recursos naturales, qué riesgos implica para la población la cuestión natural, qué vinculación tiene el núcleo urbano con el río Salado. No sé si conocen a esta ciudad, pero es una ciudad donde está altamente impactada por la presencia del río Salado. Si bien está del otro lado de la ruta, la ruta aparece por acá, 29, el río Salado hace que tenga un perfil turístico bastante distinto al de las otras ciudades del interior de la provincia. Entonces, es fundamental también desde el punto de vista de las actividades económicas también. Por una parte, como potencialidad del turismo, pero también la pertenencia a la cuenca baja del Salado hace que desde el punto de vista de lo productivo no sea tanta la productividad de esa región, aunque es una ciudad que tiene un perfil agropecuario. En fin, uno podría hacerle muchas más preguntas que estas que yo les dejo a cada uno de los tópicos. ¿Bien? Lo que quiero remarcar con esto es la profundidad que yo le voy a dar a cada una de las dimensiones. Otro de los... Bueno, estas son dos fotos que están directamente vinculadas con las características de la configuración de la ciudad al medio natural. ¿No? La posibilidad de tener un paseo costero o la posibilidad de tener riesgo de inundación. Tiene una obra de defensa costera así que lo que se inunda son las áreas rurales solamente. Una obra de defensa importante bastante... de defensa costera bastante reciente. Los trazados, por ejemplo. ¿De qué manera los trazados reconocen al medio natural? Podría ser un tema que uno profundice. ¿Cómo son los trazados? ¿Qué singularidades tienen los trazados respecto de, por ejemplo, la generación de espacios verdes? ¿Hay una lógica desde el punto de vista de las cuadrículas para la generación del sistema de espacios verdes? ¿O hay una distribución no quiero decir inexplicable, pero una lógica de solamente una plaza principal? ¿No? Es como inevitable hacer la comparación con el sistema de espacios verdes en la ciudad de La Plata, ¿no? En donde hay una lógica clara desde el punto de vista de los trazados que son mucho más que una cuadrícula en donde se piensa integralmente el espacio público y el espacio privado. ¿Bien? Acá pareciera una lógica que está más pensada desde el punto de vista del espacio privado. Fíjense que uno podría preguntarse para poder desagregar el trazado es de qué manera el trazado considera al medio natural. Y si se fijan, ¿cómo llega el trazado al río salado? ¿Hay alguna situación de generación de paseo costero, por ejemplo? ¿Hay alguna particularidad? No, casi que las manzanas se caen al río. Son aspectos que uno podría decir cuando analiza el trazado. O sea, uno podría, por una parte, quedarse solamente diciendo este análisis es una cuadrícula y ya, o podría tener una perspectiva hasta de la mirada a los espacios públicos. Porque justamente el trazado es eso que me define, que es espacio público y que es espacio privado. ¿Bien? Les dejo algunas preguntas como para que puedan profundizar en el estudio que están haciendo ustedes. Es muy rico el estudio de los trazados y el trazado de las subdivisiones. Porque después en la calidad urbana, en el espacio urbano define un montón de cosas. Incluso desde el punto de vista de la apropiación de la ciudad, de lo colectivo, de lo que sea. Otro de los aspectos que analizamos cuando hacemos un análisis urbano es el del sistema de movimientos. ¿Cuáles son las vías principales? ¿Cuáles son las vías secundarias? ¿Por qué? ¿Qué vías tienen mayor o menor jerarquía? ¿Qué relación tienen con los usos? También es importante que sepan que cuando se hace el análisis de cada variable, se habla de la propia variable y se habla de las otras. Es inescindible hablar de trazado si no hablo de trazado y de medio natural. Es inseparable hablar de sistema de movimiento y de usos de suelo. ¿Bien? Entonces, cada vez que se metan en cada uno de los tópicos, describanlos en profundidad, pero también tracen relaciones con los otros elementos. ¿Bien? Porque por algo está la ruta 29 ahí. Por algo pasan las actividades que pasan, tienen que ver con esa conectividad, entre otros aspectos. Es importante, entonces, en esta faz descriptiva y explicativa, esto, ¿no? En la explicación va a estar la interrelación con las otras variables. Por ejemplo, aparecen actores en el sistema de movimientos. Cuando hay una ruta de nivel provincial que tiene mayor jerarquía, aparece la provincia siendo la responsable de la gestión. Entonces, ahí ya se empieza a complejizar y se relaciona con los actores y se relaciona con la producción de la ciudad. Este, por ejemplo, es el paseo costero. Los usos de suelo es otro de los temas clave que ustedes van a analizar en el diagnóstico. ¿Qué lógicas tienen? ¿Cuál es el uso dominante? ¿Por qué la centralidad se configura como se configura y a dónde se configura? ¿Cómo es la centralidad de General Belgrano? ¿Es solamente comercial? ¿Hay una centralidad asociada al río y una centralidad asociada a la centralidad más histórica? Bueno, ¿qué pasa en la centralidad que ustedes están analizando? ¿Qué características tiene? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué hace a ese alcance? Hay usos que aparecen en un contexto reciente, por ejemplo, por el atravesamiento de la autopista o de una ruta por el ámbito que se está estudiando. ¿Qué usos tienen los que están en proximidad con esa conexión regional? La ocupación, este mapa muestra los sectores más o menos ocupados en el sentido de porcentaje. Esto que pareciera también un plano totalmente aburrido de colores más oscuros o menos oscuros significa, muestra los sectores que es más claro son los que tienen más posibilidad de acoger a nuevas familias, a nueva población dentro del núcleo urbano. Significa que hay vacancia adentro de la ciudad construida hoy, por lo menos subdividida. Seguramente desde el punto de vista de una propuesta son sectores que hay que ocupar. Bueno, capaz que hay que tomar acción sobre esos sectores que están subdivididos, por eso es importante saber la ocupación. No es importante por el plano en sí, sino por lo que me permite para el desarrollo de la ciudad. Este plano, este, es importante o está bueno conocer la ocupación de las distintas ciudades porque muchas veces se piensa que la única forma de que se desarrollen los núcleos urbanos, que se desarrollen las ciudades es que crezcan para afuera. Pero muchas veces cuando se hacen estos estudios rigurosos sobre lo que está ocupado, más o menos ocupado en el sentido de porcentaje podría ser, por ejemplo, uno se da cuenta que hay vacancias que son hasta de la misma población que hoy acogen los núcleos urbanos. Muchas veces nosotros, bueno, compartimos trabajo con Augusto, por ejemplo, hacemos los cálculos poblacionales de los núcleos urbanos y a veces tienen una oferta no usada de suelo para un núcleo urbano de 10.000 personas para otras 10.000 personas. Y sin embargo, por ahí la política que se piensa siempre es crecer por extensión. Así, un plano que pareciera de dos o tres colores muy aburridos implica un montón de información analizado, descripto y explicado. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, bueno, es importante la descripción y la explicación y la relación con las otras dimensiones. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, yo este plano lo podría relacionar con la población. Si yo cuento la cantidad de parcelas que implican lo que tiene el 50% de ocupación, que creo que son los colores naranjas, capaz que me doy con un número parecido a este que les decía, ¿no? Hay una vacancia capaz que para todavía alojar a 5.000, 10.000 habitantes. Por eso son importantes desde el punto de vista urbanístico cuando hacemos esto. Voy a pasar más rápido ahora. Este es un plano de servicios, son los sectores que tienen agua y cloacas, los más oscuros, los más claritos tienen solo agua. Es un componente fundamental para poder desarrollar la urbanización, tener agua. Básico, ¿no? Más básico que la cloaca. Son servicios que desde el punto de vista de la ley son obligatorios, pero bueno, no todos los núcleos urbanos lo tienen. Sectores que por ahí implican desde el punto de vista de la planificación urbana priorizar para el desarrollo de las infraestructuras. Por eso son importantes. Entre otros aspectos, ¿no? Bien, desde el punto de vista social, los actores sociales, las condiciones de vida, siempre le voy dejando las preguntas, ¿no? ¿Está la regulación normativa actual? Otro de los aspectos. La síntesis, avanzo ya en la segunda instancia, la estructura urbana. Hay un plano que de alguna manera muestra lo que es la estructura física de una ciudad, que es este de los rasgos fundamentales. En una estructura física, ustedes seguramente van a construir la estructura física de su núcleo urbano que están estudiando. Ahí se representan los rasgos fundamentales desde el punto de vista espacial. Las principales vialidades, las principales formas de ocupación, los principales elementos del medio natural, los principales equipamientos, entre otros aspectos. ¿Qué es lo principal de lo secundario? Lo van a elegir ustedes. Algunas preguntas que pueden servir para poder construirlo. El modelo tendencial de alguna manera muestra cómo va a evolucionar esa ciudad a futuro con lo que hablábamos hoy. Y la instancia de conclusiones también es identificar en el espacio cuáles son las problemáticas, cuáles son las potencialidades y cuáles son las tendencias en términos de problemas o de potencialidades. Especializados. Espacializados. Por ejemplo, en este mapa lo que se muestra es un sector de gran consolidación. Fíjense que hasta se grafica la forestación urbana porque debe ser que en este núcleo es importante. Todo lo que significa el recurso río, no solamente en la parte de balneario, sino en términos de inundabilidad del área rural. Los componentes más importantes. Y en este caso, fíjense que no solamente se habla de lo que sería el núcleo urbano consolidado, sino de casi todo, bastante, de territorio periurbano. Yo entiendo que también en el caso que ustedes están analizando es importante de entender en el sentido de presiones del urbano hacia afuera, pero también de interacciones, a veces incluso de conflictos entre lo periurbano y lo urbano. Así que el área, fíjense, el recorte del estudio es un poco mayor que el propio núcleo urbano. Bueno, este plano lo que muestra es la valoración. De nuevo, les dejo algunas preguntas como para profundizar acá. Acá una reflexión solamente sobre el tema de la escala en el diagnóstico. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de las escalas gráficas. Las escalas gráficas no son una convención solamente. Hablan escuchado hablar que cuando hablamos de escala urbana se habla de la escala uno en diez mil, o sea, una manzanita de cien por cien mide uno por uno, más o menos. Uno en diez mil, uno en veinte mil, son escalas en donde se trabaja lo urbano. Esas escalas gráficas, cartográficas, están directamente relacionadas con la escala de los fenómenos que se quieren explicar. Entonces, son importantes, son una reflexión importante cuando se construyen el diagnóstico porque no es lo mismo mostrar fenómenos de escala regional en el mismo territorio que fenómenos de escala urbana o urbanística, incluso que sirvan para el diseño urbano. Cuando hablamos del urbano hablamos uno en diez mil, uno en veinte mil, uno en cinco mil, incluso cuando se habla de diseño urbano, porque el fenómeno que se quiere abordar es bien urbano o urbanístico. ¿Bien? Entonces, lo que queremos hacer es una invitación a cuando hagan estos análisis diagnósticos en Villa Elisa, piensen en la escala. Traten de hacer uno o dos ploteos de escala uno en diez mil para ver qué da, qué se ve, comparar las dimensiones, por ejemplo, trabajar los usos de suelo en una escala uno en diez mil. Entiendo que es una escala adecuada, no sé, chicas, digamos, déjame cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero si yo estoy trabajando en la escala urbanística los usos de suelo, no sé si me da menos que uno en diez mil. Ya uno en veinte mil veo corredores o formas gruesas, pero si la escala en la que quiero intervenir es la urbana, es esa. Si yo quiero intervenir en los usos de suelo desde la escala regional, capaz que es uno en veinte, uno en cincuenta, es otra. Entonces, ya no estaré trabajando en planificación urbana. Me parece importante esto, como para hacer el foco de nuevo en lo urbano. Cuando trabajo en lo urbano hablo de crecimiento urbano, de la forma urbana, de la forma de ocupación, de incompatibilidades entre usos. Entonces, si yo no puedo identificar a los usos, estoy errándole la escala. Esta filmina solamente iba a eso, ¿no? A que, como estamos hablando de planificación urbana, hasta ahora entendemos que vienen claro desde el punto de vista conceptual que es la planificación urbana, bueno, ahora profundicemos un poquito más desde el punto de vista cartográfico. Que esto es un métier bien de los arquitectos y arquitectas. ¿Bien? Anímense también a salir de estas escalas, a decir, bueno, no, yo quiero mostrarlo periurbano, entonces me salgo el de uno en diez mil. Entonces, para los usos de suelo voy a hacer planos uno en diez mil, pero también planos uno en veinte mil. Anímense a construir también eso, digamos, a no creer que hay una sola manera de abordarlo. ¿Bien? No todo lo trabajen con plano salida a tres, o todo en uno escala uno en diez mil. Sean constructivos también en eso. O piénsenlo, o piensen en el desafío futuro, por supuesto. Con esto cierro. Quiero enfatizar que la planificación es una herramienta para pensar el futuro. El diagnóstico que estamos haciendo tiene que ver con ese, pensar a futuro, con la dimensión política de la construcción del diagnóstico, con la dimensión política de la planificación. Porque el futuro en la ciudad habla de lo colectivo. En ese sentido es que es importante la comprensión de esta complejidad. También, esto ya lo destaque un montón durante la clase, pero lo vuelvo a destacar con esta frase, de que es importante que piensen ustedes en cómo se construyen las metodologías del diagnóstico, que no den por sentada de las metodologías, que no den por sentado de los enfoques, que se animen a tener miradas situadas cuando analizan cada ciudad en cada momento histórico ante cada demanda. que sean responsables en la construcción de los diagnósticos, en el aporte de los distintos enfoques, en que le den riqueza a la cuestión de la participación, la idea de planificación situada que nosotros valoramos desde el punto de vista de la propuesta pedagógica, también es importante en el diagnóstico. Esta es la bibliografía de la unidad temática 1, esta es la bibliografía aparte que cité en distintos momentos de la presentación y estas preguntas las dejo para recuperar la clase, seguramente también servirán para cuando estén preparando el examen final. Quedan grabadas en la presentación y después les paso el PDF a las profes. Nada más. Esta filmina.